Primo I'm the boss I'm the boss I'm the boss The big, the big boss I'm the boss You know I'm the boss I'm the boss The big, the big boss Mi vieja decía Que los chagos no caen de cielo Pero en casa parece que caen en bloques de hielo Raperos ignorantes se pasan echando fiero Sabiendo que con un tal eje tazo compro lo que quiero Compraste una casa y una mansión Compraste un BM y ya yo voy por el avión Lo que haces en un disco lo hago en una canción Tus fans son como un pueblo, lo mío es una nación Soy más que astuto Así que cash me guardan tributo Chimaco, te repito, no seas bruto Estoy facturando 10 pesos al minuto Tengo money invertido en las propiedades Paramiento del año son las navidades El notorio, el jefe Sin gapas, ni un portafolio El género era agua Y lo convertí en petróleo ¿Quién soy? I'm the boss El jefe ¿Oíte? I'm the boss Para mi interese I'm the boss, que formé toda la actividad The big boss, the boss I'm the boss, vicepresidente I'm the boss, I hear the assassin I'm the boss, ustedes me conocen ya The big boss, con los bolideros Daddy no cae, NASA no cae Piso el Lamborghini y le digo bye bye Papi that's right, floto bien high Todo el tiempo en el aire como Jordan y el Fly La calle es mi madrina, el barrio es mi padrino Así tenía que ser, me va a cruzar a un complatino Que esté dura la liga, siempre la domino Todavía me gato la gana de barrio fino A mí no me saca, quiero vengar con vaca Si me con este banco te da más duro de tu maca Evado el gobierno enterrando un par de taca Me digo bebé, yo ahora sáqueme la flaca Carros no deben, casas no deben Sienteándome de cash, no sé cómo se atreve El meteorólogo, el dinero me llueve Tengo un par de solados que el gol daddy se la bebe Oh my God, yo soy I'm the boss 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 ¡Suscríbete al canal!